Venimos llegando al pueblo de Taranda, Arácuaro, Guanajuato, y de allí nos vamos a San Juan de Dios, Guanajuato, precisamente más al rato dicen que a las 4 de la tarde juega una de las ganaderías que anda causando revuelo en todo el estado de Michoacán, de Guanajuato y muchas partes jariperas, me refiero a la selección poderosa del Rosario Michoacán del amigo Chuy Avellaneda, así es de que niños, aficionados, estén pendientes del reporte, pues me da mucho gusto saludarlos y estar pendientes de lo que va a acontecer más al rato, síganle la huella a los grandes, papá. Y hasta parece que ganan guerreros, compa, chalo. De ley. Chulado de cuajo, compa. Y esta es la parrada desde el rancho, mi compa. Que suene el son del toro, hasta la unión americana, compa Johnny. Así es. Y nos vamos hasta fuera, pariente. Y toda la raza de Moreno, viejo. Y vamos a hacer fiesta, compa, pollo. A la cocho. A la copa, yuyo. A la copa, chucho. Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Les saluda Teddy Nava desde San Juan de Dios, Guanajuato Este primero de enero del 2018 Y da gusto pues saludarlos a la gente de final, Jalipeo A través de las camas de porción en Vita Les saludamos a todos para comunicarles a ustedes que ya en breve Ya se oye la música, ya la gente ha llegado Porque en breve viene la selección poderosa de Rosario Michoacán Enfrentando a una palomilla extraordinaria de Quinetes Ahí es que la invitación está, para que usted la vea Para que usted la disfrute, para que usted esté ahí en los mejores momentos Su amigo Teddy Nava nos invita a esta jugada Y si no puede pedir por alguna circunstancia Bueno pues vea la película con producción de Spita La han considerado ya como una de las favoritas en toda la República Mexicana Regresa a esta tierra Rancho El Rosario, la selección poderosa de Chuya Avellaneda Y ahí viene con todo el equipo Venga el aplauso Gracias por ese aplauso Sí señor Sí señor 10 ejemplares 9 a Lazo Y 1 a Grappa El primero se llama Gasparil lo monta al Flaco García El número 2 se llama Tragabala lo monta a Pariagua de Javisco Mi querido Dios ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti He recorrido muchas plazas pero pienso en ti Hoy, hoy, hoy la hora se ha llegado Necesito tu fuerza y tu bendición Me hiciste jinete y me has hecho feliz Soy tu hijo y pienso en ti Señor Dios, mi querido Dios Cuando el toro me castigue, cuando me veas perdido y no haya salvación Dame tu mano, enséñame el camino y regálame el perdón Señor Dios, a este bonito lugar, a esta tierra, a esta plaza de toros He venido por unas monedas, termino mi monta y ya me voy Pero que la luz de tus ojos ilumine hoy y por siempre mi camino y mi humilde corazón Ah, mi querido Dios, deja abierta tu puerta Puede ser que te visite hoy Humildemente tus hijos, los jinetes, el ganadero, los caporales Lo está cazando, lo está cazando Primero de Enero del 2018 San Juan de Dios, Guanajuato.com ¿Para qué les cuento? Ahí viene, listo para salir hombre Puerta, 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 puerta Oiga Oiga Se llama Gasparina Ventoleña Maciza Se va a tragar esos trapos Muévanlas Muévanlas, ahí viene Otra vez El intento viene Si, quien dijo que era fácil ¡Vámonos! Vía de la monta, vía de la monta, vía de la punta Es el labio presidencial Aquí está Gacha de Oro ¡Veite para la vuelta! ¡Veite para la vuelta! ¡Gárrate, paisano! ¡Oiga, quítenselo! Él llora, así se llora Se perfila, se acomoda Gaja le metió la mano al fuego No hay pañata, tiene que ser hoy Arriba el guinete Y a Paco el Toro Lo está cazando Me gusta la actitud del hombre Les vendió las manos al fuego ¡Viene de la monta, vía de la monta, vía de la monta, vía de la monta, vía de la punta! ¡Viene la puerta! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Oiga, pachicharla! ¡Oiga, pachicharla! ¡Oiga, pachicharla! ¡Se llora, sí se llora! ¡Arriba y al rango de la chicharla! ¡Y señor! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Se fue, se fue! ¡Chicharla! ¡Oiga! Cuando el río suena es porque algo lleva Y dicen que el carbón que ha sido leña fácilmente vuelve a arder Y árbol que nace en Paco y la molilla lo espanta Pero quiero verlas, dijo Ahí está un pariagua, lo está cazando, pariagua ¡Viene de la monta, vía de la monta, vía de la monta, vía de la monta, vía de la vuelta! ¡Es el pariagua! ¡Es el pariagua! ¡Oiga! ¡Chíntese, López, hombre! ¡Uiga! ¡Se llama Dracabal, al vino al mar! ¡Listo! ¡Ya se ha ido movillendo, lo está cazando, vía de la monta! ¡Oiga, pues! ¡Ya le metió la mano a fuego! ¡Ya todo mundo la pide, todo mundo la quiere! ¡Eh! ¡Este se está volviendo nervioso! ¡Oiga, vuelta! ¡Más de exhalisco! ¡Oiga, subido, cariño! ¡Ja, ja! ¡Viento! ¡Ya se ha marcado la tierra! ¡Ya viene Charrito! ¡Mira lo malo, está cazando, lo está cazando, lo está cazando! ¡Mira la monta, mira la monta, mira la monta! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Ya! ¡Sí, ahí viene otro intento! ¡Parece imposible, pero ya es un hecho! ¡Las cuentas claras y el chocolate espeso! ¡Ahí te va Charrito! ¡Ahí te va! ¡Arriba el de grande tabacada! ¡Charrito de Sacagolio! ¡Charrito arriba! ¡Charrito se va! ¡Quieto, quieto, papá! ¡Díselo! ¡Mañoras y señores! ¡Vamos! 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 ¡Vueltas, 40, 40, 40! ¡Ai te va! ¡Ellete a sicario! ¡Las vueltas a conmigo, asesor! ¡Fuerte el asunto, mi amor! ¡Esta! ¡A tu aseguas con el sicario! ¡Ai te va! ¡Ai te va! ¡Ai te va! ¡Ai te va! ¡Lentoras y señores! ¡El charro arriba! ¡Bien sentado el charro! ¡Ajá! ¡Casi! 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 ¡Casi cincuenta años de edad! ¡El charro de San Gregorio y el ganadero prestándose a modo de tal modo de no lastimar a este hombre y nos vino a dar lo que ha aprendido durante tantos años! ¡Casi cincuenta años! ¡De la Selección Poderosa! ¡Sí, señor! ¡Ahí viene la vuelta! ¡Viene la vuelta! ¡Viene la vuelta! ¡Viene la vuelta! ¡Fuerta! ¡Se llena a invasar! ¡Se llena a invasar! ¡Se llena a invasar! ¡Oiga! ¡Anda siendo feo la Selección Poderosa! ¡Qué haces con feo!